... Soy jefe de distrito del Censo 2017 de la zona 2 de la parte urbana de Yanquiwe. Don Haroldo, ¿cómo ha sido la percepción y la recepción después de tanta campaña en las redes sociales en contra del Censo? Don Haroldo, ¿cuál ha sido la experiencia vista por su censista? Bueno, en cuanto a la percepción que se tiene ahora, ha sido positiva. Por lo menos en esta zona, y en la comuna de Yanquiwe tengo entendido, no hubo problemas en cuanto al voluntariado del Censo. Hubo voluntarios del Censo y también funcionarios públicos que participaron, lo cual es positivo. Ya a las 9 de la mañana, mucho del personal y también de los voluntarios salieron a cumplir su deber cívico, que es el Censo. Se está volviendo de cierta forma, según lo que hemos podido apreciar en la calle, el retorno del funcionario público a hacer su trabajo un poquito más comunado con la comunidad, lo cual a los más antiguos nos recuerda como era antes. ¿Eso se ha visto de forma positiva con la población? Bueno, yo puedo hablar por el personal de mi escuela. El personal de mi escuela se hizo presente. Las excusas fueron fundamentadas, pero el 90% del personal ha participado activamente en este proceso, el cual es obligación para cualquier funcionario público, debido a la importancia de este proceso. Según la opinión de personas que hemos entrevistado en la calle, el hecho de que haya un funcionario público tomando el Censo, ¿siente que se le da más garantía y más seriedad a este proceso? Obviamente, obviamente la recogida de la información a cargo de un funcionario público y muchas veces a cargo de un profesional también, en el caso de los profesores, también ayuda a que la percepción por parte del ciudadano sea mejor para entregar la información. Y también, además, el funcionario público, debido a sus condiciones de servidor, puede explicar en mejor forma las preguntas del portafolio del Censo. Don Arondo, ¿cómo han sido recibidos los censistas en los diferentes hogares de Añanquema? Bueno, la información es positiva. No he tenido problemas, no se me han reportado, no se ha reportado ningún elemento negativo en cuanto al día de hoy. Y lo último, señor Díaz, es, ¿qué va a pasar en aquellas casas que no estaban o no recibieron al censista? Bueno, la normativa es clara. Cuando las casas estaban desocupadas, se deja una citación. En la citación se deja claro que el morador debe concurrir a la municipalidad, en el caso de la comuna de Añanquihue, el día de mañana para entregar información referente a este proceso. ¿A qué se expone de no hacerlo? A ver, cuando una persona se niega a entregar información que es por ley, ya, obviamente, puede haber una multa. Ningún ciudadano se puede negar a entregar información que está normada por ley y que sirve para las políticas a futuro de nuestra patria. A esta hora, ¿tenemos ya algún resultado del acto? En estos momentos, en estos momentos, estamos recepcionando los portafolios del censo, estamos cotejando la información que esté bien ingresada, ya, para más tarde digitar la información al sistema. Creo que esta jornada va a ser muy larga. Creo que terminaré, vamos a terminar por lo menos unas dos horas más o tres horas más. Y, bueno, en las noticias va a salir la información más valedera a cargo del gobierno, que lo va a exponer. Bueno, sería interesante o muy interesante para el arquivo saber realmente cuántos habitantes somos hoy día. Es de suma importancia saber primero cuántos somos, tanto como país y como comuna. Primero, en qué condición estamos nosotros, desde el punto de vista social, ya, porque a través de esa información valedera va a llegar, se va a planificar la política de nuestro país desde el punto de vista social. Entonces, es importante eso. ¿El resumen del día de hoy? Ha sido una jornada cívica positiva para mí. El personal de mi escuela ha participado activamente. También los voluntarios, felicito a las personas voluntarias que sin ser funcionarios públicos, no estaban obligados, se presentaron y están trabajando, y trabajaron en forma eficiente y entregaron la información. para el buen desarrollo de este proceso. Le agradezco a usted y muchas gracias.